Comente. La gente dice que así es. Que aparezca un intruso para pelarle el plátano como es. Gracias misericordia. Para pelarle el plátano como es. Mátame en grifo mamá. Gracias misericordia. Palabra de ustedes. Óigame bien. Los hijos de misterio no nos gobernamos. Los hijos de misterio no nos gobernamos. Ahorita le dije que no me hablara de juzgada gratis, pero siento unas palabras de luz. Siento unas palabras. De autoridad y sobre todas las cosas, siento que los misterios ponen palabra en ustedes. Para que yo siga bendiciendo y ayudándose a la persona que estamos ayudando. Es cierto. Estoy llamados a una misión con los misterios. Hice un compromiso y un pacto con los misterios. Y mi pacto y mi compromiso que usted me está reclamando es ayudar a quienes necesitan. Pese a quien le pese. Por encima de quien sea. Por encima de quien sea. Por encima de quien sea. Tenga dinero o no tenga dinero. Me importa un comino. Pero papá se queda aquí. Se queda aquí. En esta plataforma. Se queda aquí. O me dejo de llamar a Anais a pie. Se queda aquí. Gracias misericordia. Bendiciones mi gente para ustedes. Mamá. Vámonos para la teca. Con número gratis, coño. Me voy a comiendo la casa. Y la jugada gratis sigue. Todo el que está compartiendo. Nos vamos para los tempranos. Se lo dije hoy temprano. Que la jugada seguían. Todo el que está ahí que sabe que mamá estuvo hablando sobre la jugada gratis. Que comente. Vamos allá. Comente. Se lo dije que la jugada venía. Aquí no les pueden pasar por encima a los misterios. Los misterios están primero. Y papá tiene un cerebro. Que primero, perdón. Lo guía a Dios. Lo guía a Dios. Y después lo guía. Su guía protector. San Miguel Arcángel. El viejo Belía Ebercano. Oye. Mamá. Así que. Mano arriba. Que la jugada vía el PIP por aporte. Continúa. Mamá. Y no importa los géneres que se metan ahí. Gracias por hablarme. Sus hijos. Están ahí escuchándola. Y cuando los misterios hablan. Hay que hacer lo que los misterios digan. Gracias misericordia. Yo. Sigo. Perdón. Yo sigo mi gente. Conjugada por aporte. Tú el que esté compartiendo el video. La vieja. Gracias a la misericordia. De la 21 división. Se empoderó de ti mami. Gracias por tu mensaje. Y gracias por esa gente. Que día a día coño. Confían en mí. Creen en mí. Usted sabe cuando una gente. Tiene. Tiene la luz. Y la virtud. Para progresar. Para ayudar al prójimo. Mira para acá. Ese la tiene.